y ya el segundo grupo se está preparando para devorar el escenario. Hoy en su presentación estarán aquí nerviosísimos, pero tú recuerda que puedes votar por su participante favorito a través de se busca tu voz a tuafa.tv. En este momento pasamos con Noris. Y ellos quieren ser estrellas y ella les dio una visita para contarles qué se necesita para brillar en el firmamento musical. Veamos de quién se trata. Ah, yo quiero ver, chequéate. Mi nombre es Juca Gris, soy la directora de medios de Universal Music Puerto Rico. Somos el sello disquero de grandes figuras como Juanes, Fonsi, Bisbal, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Ana Isabel, Juan y muchísimos otros. De manera independiente trabajo las carreras de Luis Enrique también, de Giselle y de muchos otros proyectos. Me encantaría saber, yo como disquera, por qué los tengo que contratar. con nuestra voz, nuestra imagen, nuestra manera de bailar, proyectar y cantar. Ok, pues yo te voy a, te tengo una noticia. Lamento informarte que como tú y como todos, aquí afuera yo me paro y hay 700 mil muchachos que cantan igual o más, bailan igual o más, tienen mejor o igual la imagen, o sea, que como ustedes, hay muchos más. La diferencia lo hace el tener la oportunidad y tener la actitud. No se trata de ganar, se trata de competir, de hacer las cosas como se tienen que hacer, de seguir instrucciones, de aprovechar esa oportunidad que le dan los productores para pararse frente a una cámara porque ustedes nunca saben quién los va a ver. Lamentablemente, esa es una profesión donde se trabaja mucho, muchísimo, fuerte, sin horarios, siguiendo instrucciones, sin comer, sin esto y sin lo otro. Los artistas cantan y se presentan en televisión y en sus conciertos y en los festivales teniendo a veces problemas en su casa, problemas económicos, dolores de estómago, monga, ¿no? Y a la gente que va ahí, no le importa, si les toca trabajar conmigo, soy yo la que mando, sin comer, y soy yo la que les digo, sin esto y sin lo otro, porque soy yo la que llevo 27 años y tengo la visión de decirles esto es así. Tiene, puede tener la voz más maravillosa de Puerto Rico y áreas adyacentes, pero si cuando usted se trepa en un escenario, usted no hace clic con el público, no va para ningún lado. El primer artista que a mí me falla porque se fue a bailar, o porque no yo dio la gana, o porque no se acostó a tiempo, se va, yo tengo 20 otros esperando. Chicos, bien fuerte, dicen que el que no oye consejos no llega a viejo, así que aprovecharé a ponerse en práctica todo esto que le dijo ella, que Boca es sabia en ese sentido, y está diciendo algo muy, muy importante. Bueno chicos, ¿cómo están? Muy bien. Me encuentro con Luis Javier, con Omar y con Carlos Jesús. Yo quiero saber, que ustedes me digan, ¿qué sienten ustedes que necesitan para llegar a ser una gran estrella, una gran figura en la música? Pues mira, yo creo que nuestros maestros nos han dado todas las herramientas para llegar al éxito y es cuestión de mucha práctica. Yo a veces acepto que a veces no practico mucho, pero sí trato de hacer el mejor esfuerzo y siempre, ¿cómo le digo? Tienes que aprender que la práctica hace la perfección. ¿Y tú? Estoy de acuerdo con él también, los maestros nos dan muchas herramientas, lo cual tenemos que aplicarlas definitivamente y eso se celebra con mucha práctica y con mucho esfuerzo y entiendo que sí, eso es lo que hace. ¿Y tú te opinas? Sí, pienso que en la medida que usamos todas estas herramientas para aplicarlas, hacerlo bien, eso yo creo que es la clave del éxito, simplemente. Solamente le faltó una cosa muy importante, ninguno lo dijo. Disciplina. Podrás ser muy talentoso, pero si no tienes disciplina no vas para ninguna parte, estamos claros. Gracias. Gracias.